Mi gente bonita, qué gusto saludarles nuevamente. Y bueno, Alma, vamos a arrancar esta semanita como siempre, con buen chisme. ¿Cómo estás? Así es, Anny. Bienvenida de nuevo a Cuenta en este inicio de semana y coméntanos con qué chismecito nos vamos. Así es, pues mira, nada más vamos a hablar de Natana Elcano porque, como sabemos, siempre da un gran espectáculo. Lo hice especialmente el pasado sábado 4 de mayo porque fíjate que sufrió una paratosa caída. Obviamente aquí lo estamos viendo en pantallita, mira nada más. Lo curioso y en redes sociales se comenta es que prácticamente, no sé si le dio flojera o quería hacer show, pero mira nada más. No se quería levantar para nada. Por ahí tuvieron que acudir su equipo de seguridad, sus compañeros para levantarlo. Pero finalmente decidieron dejarlo pues algunos segundos en el suelo porque él no quería. Algunos mencionaban que si no se había pasado de algunas copitas de más, ¿tú qué nos mencionas al respecto? Pues totalmente, ya sabemos que a Natanael le encanta estar bebiendo en sus conciertos, así que probablemente también es alguna de las situaciones que se pudo haber presentado. Sin embargo, bueno, también sabemos que pues él se mantiene en su zona de confort, así que posiblemente también quería descansar. Claro que sí, Dani, pero bueno, nos traes mayor información en este inicio de semana. Así es, Salma, les traigo más chismecito. Yo les quiero platicar que nuestra querida Paola Rojas por ahí ya salió a dar algunas confesiones después de ser diagnosticada con streptococco. Y es que la popular conductora, Paola Rojas, ya volvió a aparecer en sus redes sociales luego de que hace unos días pues se diera a conocer que padecía streptococco, una bacteria que suele afectar la garganta en su tipo. Ah, y fue el pasado jueves 2 de mayo cuando Paola compartió un video en Instagram donde reapareció para contar cómo se sentía e informar que ya estaba curada, conectada a lo que parecía ser oxígeno. Paola pidió a su público que no se espantaran al verla así, así que vamos a ver en el videíto de todo lo que nos estuvo platicando. Veamos. Que bueno, antes que nada no se vayan a asustar, por favor. Yo sé que esto a lo mejor se puede ver un poquito aparatoso. No se asusten, no estoy enferma, ni grave, ni nada. Al contrario, todo lo contrario, ya me curé y este es un tratamiento de hidrógeno molecular con el que espero me recuperaré más rápidamente. Y vamos a continuar con más chismecito y vean nada más que los integrantes de RBD pues no han podido cobrar las ganancias de sus conciertos. Dulce María, Anaíma y Teperroni, Christopher Chávez y también Christian Chávez y Christopher Ockerman regresaron a los escenarios. El año pasado también abarrotaron cada uno de los lugares donde presentaron. Con la gira Soy Rebelde Tour, al término de la gira, por supuesto se dio a conocer que Guillermo Rosa, su representante, les había cometido un fraude millonario. Incluso que le había quitado el canal de YouTube a Christian Chávez y ahora se revela pues que los cantantes, pese a haber generado millones de ganancias con la gira, no han recibido pago alguno de los shows que ofrecieron en Latinoamérica y al parecer también está involucrado dicho ex representante. Y de acuerdo con la información que circula, las empresas que organizaron la gira se regaron a pagarles debido a que todo el trabajo pues lo hicieron con Guillermo Rosas, manager de la agrupación que fue despedido en diciembre del año pasado. Se explicó que la gira en Latinoamérica y Estados Unidos la organizó Live Nation pero en Latinoamérica hicieron una mancuerna así que no les piensan pagar. Avanzamos ahora con más chismecito internacional y vean que la razón por la que Jennifer Aniston se niega a abrir una cuenta de TikTok es muy controversial. Recordemos que en octubre de 2019 Jennifer Aniston sorprendió al abrir su cuenta personal de Instagram donde años, la protagonista de Friends, se había resistido a dar este salto tanto por el celo con el que protege su intimidad, tanto como por los riesgos que a su parecer tienen las redes sociales y desde entonces las fotos que comparte la estrella de Hollywood en la plataforma generan millones de likes, precisamente porque no aparecen con frecuencia. Y bueno, en su última entrevista a la intérprete de 55 años se le ha preguntado si considera la posibilidad de abrir una cuenta en TikTok, la red social más popular del momento entre los jóvenes y su respuesta ha sido un rotundo, no tengo TikTok y nunca lo tendré, simplemente no quiero y no me voy a suscribir. A otra cosa que me arruinaría la vida o la de otras personas, esto señaló en entrevista y recordemos que Jennifer ya experimentó de primera mano algunos efectos dañinos de las redes. Y ahora sí, para finalizar con los espectáculos, vean que Bárbara de Regil regresa oficialmente como Rosario Tijeras. Y es que Bárbara de Regil sabemos que es una de las actrices más populares y controversiales, pues mientras muchos la quieren, otros la critican y lo que es un hecho es que al público le gusta saber de sus proyectos, luego de ganarse el cariño de muchos en la serie Rosario Tijeras. Y bueno, ahora con un video en el que cuenta su primer día de grabación en el que volverá a meterse en la piel de este personaje, Bárbara se dijo emocionada comenzando el viaje. Así que veamos este adilento que nos comparte Bárbara. La muerte es una dama blanca tan segura de sí misma que es el del lujo de esperarnos sentada en un banquillo con un cigarro en la mano y un mezcal para celebrar porque al final de todo esto, amar es más difícil que matar. Tengo la vida vendida Nunca tuve otra salida Siempre andando escondida Si el dedo al gatillo ¿Quién diría? Hasta ahora se desconoce la fecha de estreno lo que sí es que las redes sociales se encuentran felices. Hasta aquí con los espectáculos, mientras tanto nos vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!